A un año de su despido de MVS Radio, tras la investigación sobre la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto, la periodista Carmen Aristegui anunció el día de hoy su regreso y la creación de un nuevo espacio informativo. En un vídeo difundido a través de su sitio Aristegui Noticias, la periodista agradece a su audiencia por el apoyo a lo largo de estos meses. Un año después queremos decirle gracias por la espera, por la solidaridad, por el empuje y por la valentía, ¿Vamos a regresar a la radio mexicana? No, no creo, no por lo menos en este sexenio, señala Aristegui en el mensaje. Sin embargo, anuncia que se encuentra trabajando en un nuevo espacio informativo, con un modelo de periodismo libre, independiente, crítico y sostenible. Si la radio mexicana no nos quiere, y la tele abierta menos, ¿qué hacemos? Pues vamos a construir un espacio, ya sabemos que no será un asunto sencillo. Estamos preparándonos para estar de nuevo al aire, construyendo un nuevo espacio, con nuevos horizontes, anuncia la periodista en el vídeo y precisa que pronto habrá más noticias sobre el proyecto.